¿Cómo asumir todo esto como capitán? ¿Cómo asumes esto? A veces te he notado un poco molesto, a veces te he notado un poco ansioso cuando no hay un rendimiento acorde como lo que el capitán del equipo amarillo espera. Yo esta semana quería que ninguna de las dos chicas fueran nominadas. Primero porque queríamos regalarle la semana a Fernanda, a su mamá, a su papá, a sus hermanos, sabemos lo que está pasando, Fer. Sabes más que nada lo mucho que te quiero, aunque a veces peleemos. Me duele de corazón no poder colaborarte con esa cosa tan pequeña que era ganar una semana. Ayer cuando perdimos, que te dejé caer, no te imaginas Kimberly sabe para que no me desmiente cómo llegué a mi casa cargado de ira porque no, no lo hice mal. Jaime, se me rebaló, me sentí mal porque, es más, no me dolió ni siquiera haberla dejado caer. Me dolió verla nominada en las circunstancias que ella está, porque lo hablamos tras cámara, lo hablamos en los camerinos. Así que amiga, si tengo que pedirte disculpas, es por no dar de ese regalo de Navidad. Por otro lado tengo campanita, que tú sabes, es una nominación siempre fuerte. Y lo que menos quisiera es que, es no volverla a ver aquí al lado mío, en el campo de batalla. De ahí para allá creo que, lo único que rescato y valoro de mi equipo, es que damos todo siempre. Hemos tenido días duros, hemos tenido días buenos. Yo me he equivocado demasiado, quizás soy el que más me equivoco en mi equipo. Quizás por eso me duele y me afecta tanto esto. Pero saben de todo corazón, todos los amarillos saben que yo nunca me equivoco con alguna intención. Todo lo que hago y todo lo que aprendo de Toño, de Mario, es para enriquecer al equipo, para enriquecerme a mí. Y para poder derrotar a los rojos. Pido perdón nuevamente, soy humano. Doy todo de mí. Estos dos circuitos acabaron de ver que ese es el Julián que corre. Que quizás no es el más rápido, pero corre. El que vieron ayer de pronto falló un poco. Hay días buenos y hay días malos. Pido perdón. Y chicos, nunca, nunca pierdan la esperanza, sobre todo tu fe. No pierdan la esperanza. Eso es lo último que se pierde. Si tienes esperanza, hay fe. Y la fe mueve montañas, ñaña. Tú sabes que yo te quiero con el alma. Y yo sé lo que tú estás pasando. Si yo pasara lo que tú estás pasando, yo me muero, te lo juro. Yo me muero. Mis días para Colombia corriendo. Dios te bendiga y bendiga a toda tu familia. Y vamos amarillos por ser triunfó ahora, vamos. Wow, qué momento. Es lo que está sucediendo. Hay sentimientos que sencillamente ya no se pueden ocultar con cosas que están pasando. Me voy a una pausa.